Guías digitales para docentes. Tutorial 1. Ingreso y navegación de web asignatura. Para ingresar a web asignatura se debe usar el usuario y contraseña provistos. De lo contrario, debe comunicarse con soporte.ucu.edu.uy. Se puede acceder a web asignatura desde cualquier dispositivo. Los contenidos se reorganizan para su laptop, celular o tablet. La nueva interfaz de Moodle tiene una barra de navegación superior en azul. Arriba a la derecha puede identificar su sesión con su nombre de usuario. En la barra superior, desde la pestaña Mis cursos, con icono con forma de maletín, está la lista completa de los cursos a los que usted esté suscripto. Además, se pueden ver en la parte central de la página. Debajo del listado de cursos a los que usted esté suscripto, hay un buscador de cursos. Puede ingresar ahí el nombre corto o el nombre de una materia que no pudiera encontrar. Cuando usted selecciona uno de los cursos, se ingresa directamente al modo de lectura. Ahí se pueden ver los distintos temas o secciones del curso, los cuales pueden ser editados y modificados. Los paneles ubicados en los laterales izquierdo y derecho de la página se llaman bloques y son útiles al momento de organizar los contenidos y las actividades de su materia. En el bloque llamado Navegación, que tiene un ícono de organigrama azul, se despliega la organización de todo el directorio correspondiente al curso seleccionado. Se pueden ver y se puede acceder directamente a las carpetas y subcarpetas allí alojadas. En el bloque llamado Administración, que son tres engranajes azules, se encuentran los accesos rápidos a las acciones que le permiten editar las configuraciones, como por ejemplo, Activar edición del curso, que es un lápiz gris. Esta función también se encuentra en la parte superior derecha, en un botón verde. Al hacer clic, se activan los íconos de edición de todos los contenidos que tenga el curso. Esta opción está disponible en aquellos cursos donde usted tenga el rol de profesor. De esta manera, solamente usted puede editar los cursos que dicta, y no así los estudiantes. Existe el atajo Volver arriba, que permite, mediante un clic, subir a la pantalla cuando se está muy abajo. Esto es útil para la navegación del curso. En el lateral derecho, se pueden agregar nuevos bloques con diferentes funcionalidades. Con el ícono de engranaje y la edición activada, se muestran opciones de configuración. Con tan solo hacer clic y arrastrar cualquier bloque, mientras está en el modo de edición, estos se ubican donde se suelta el clic. Esta función se llama Drag & Drop. También sirve para mover y arrastrar cualquier contenido del curso. Drag & Drop Drag & Drop Drag 1 Drag & Drop Gracias por ver el video.